Y no rogarse más, tal vez se va a dejar Con toda dignidad, que arriba su román se va No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te des cuenta con la estudia que estás No sé que no podrás, quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no La reina va a dejar, si no le pasa más, tal vez no la va a dejar, si no le pasa más. La reina va a dejar, toda mi vida, viva su rumbo, no se va. No sé que te lo tengo, no se va a dejar, no se quise la duda con la suya que está. No sé que no podrás, seré como yo, así nunca me va a dejar. No, 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 no.